Está harta de alfombras rojas y exagerados tacones, Eva Longoria apuesta por lo cómodo y así lo ha demostrado su llegada al aeropuerto de Los Ángeles. La actriz ha paseado todo su glamour con una sencilla camiseta de color gris-plata y unos pantalones a juego, tejidos elásticos y funcionales que también le sientan como un guante. El look lo ha completado con sneakers blancas y gafas de sol y un pelo más rubio y largo de lo normal, que nos encanta. A pesar de su estatura, Eva luce cualquier modelo con un estilo peculiar. Sus proporciones son perfectas hasta para un look deportivo con el que ha levantado pasiones nada más pisar el suelo de Hollywood.